vamos a bajarnos amor a ver a ver qué pasa uy madre mía uy que buena gente, primer vídeo de UFC 5 al canal sinceramente era un juego que le tenía muchas ganas la verdad es un juego que aunque yo venga del boxeo por así decirlo lo mío es el boxeo pero la verdad que la MMA últimamente me estaba llamando la atención y cuando salió el UFC 5 justo estaba con nosotros con el canal y la verdad que no sé me dieron ganas de probarlo y traerlo al canal yo tengo que recordar que antes de empezar con el vídeo de hoy te suscribas para que no te pierdas más contenido de UFC 5 y obviamente de otros juegos como puede ser Undeputed y bueno, primer combate de UFC 5 en el canal ojito, ojito que encima vamos a hacer un combate que se avecina pronto o sea, un poquito más de un mes así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da la idea es tan difícil, vamos a ver pero ya os digo que me va a costar mucho, me va a costar mucho adaptarme a esto bien me gusta que la IA te haga que lo respete, por así decirlo no es una IA que te puedan meter a la corta distancia a meterle unos golpes uff vale, bueno el jab bien abajo bien la esquiva bien la esquiva tengo un ojo mal parece vale, bien el jab bien tranquilo, no te apures uff, uff, qué bonito me gusta, eh lo malo es que cuando me tira el suero no sé lo que hacer tenemos mucho que mejorar pero me lo voy a tomar como un reto, eh pero me gusta el... siento peligro, siento peligro siento que... no, 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 no déjame, quieto Volca, déjame vale, bien uy, cómo se quitó ese volado, lo vieron, ¿no? vamos bien, eso qué bonito me gusta, eh me está gustando más la IA de lo que yo pensaba, eh esto esto vale, tranquilo bien el jab ahí cómo me esperó para lanzarme el jab qué bonito qué bonito este combate, eh y yo creo que el real va a ser muy bonito también o sea, tengo muchas ganas de ver ese combate y lo que tengo ganas también es del modo carrera así que suscríbanse suscríbanse al canal porque pronto veremos un modo carrera o sea, que... suscríbanse porque va a valer la pena cuidado con el golpe a la pierna izquierda me la está moliendo, eh uy, vaya patada abajo uy, qué bonito venga, va, con calma qué bonito, de verdad me encanta cómo me espera bien el polado vale, vale, tranquilo pues yo estoy tan nervioso, eh eso que es la IA es un combate normal y corriente vale uff, le cortamos, eh uff, cómo se... ay, qué bonito tranquilo qué bonito está haciendo esto, eh bien los jab vale no, 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 al suelo, no al suelo, no al suelo, no no, no, no cuidado, cuidado, cuidado voy a tener pesadillas con el suelo no, 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 no no, no, agárrate vale, me levanto bien, 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 bien gente, y me gustaría mucho que me dejasen comentarios ayudándome con el tema del suelo porque entre eso y los golpes abajo que me entran fácilmente me va a costar mucho, eh ojo con esto has provocado una lesión en el ojo de tu oponente hazle más daño con codazos circulares en pie y desde el cierre y cualquier tipo de gancho al lado dañado bien, me gusta saber eso porque no sé de dónde tiene el corte vale, ojo izquierdo están entrando bastante manos por ese ojo venga, último round de este combate vamos a afagarnos a lo mejor a ver qué pasa uh, uh, uh lo toco, lo toco vamos uff uff cuidado, cuidado cuidado que lo tenemos, eh oh, es la pierna la pierna, la pierna la pierna, la pierna la pierna tengo la pierna tocada nos ponemos de zurdo eso madre mía cómo está cortado Volca, eh uff venga me pongo de diestro cómo sabe la IA si me pongo de diestro que me tiene que atacar la pierna izquierda, eh uy, qué bonito no puede ser venga, levanta vale estamos sufriendo con esa pierna izquierda, eh eso eso madre mía ese corte tiene que pararlo, eh vale lo tenemos lo tenemos aquí, eh cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado uy no, cuidado levanta vale, un minuto, eh uff qué manita abajo o sea, madre mía es que no sé ni hablar ya, eh qué manita yendo para atrás quería decir cuidado con la pierna, eh 15 segundos esto está complicado no, qué bonito qué combatazo no sé quién gana, eh yo diría que ganaría Volca pero no sé pero ojo combate bastante guapo, eh creo que ganó él pero yo creo que algún round me pude haber llevado yo o no, o sea no creo que hayamos perdido los tres bueno, tampoco sería una locura me gustó mucho la IA vamos a ver si repetimos ese combatazo que hicimos contra Volca con este combate en los pesos pesados donde tenemos a Aspinall contra Lewy aquí estos son pesos pesados ya esto ojo fíjense el jab ese ya qué daño le hizo uff qué patada bien el jab bien bien la patada uff cuidado madre mía aquí los golpes se nota una barbaridad lo que aquí se se notan mucho los golpes bien parados los golpes uff madre mía esa patada qué buena uff el Aper el Aper ese iba fuerte venga estamos aquí en las cuerdas en las cuerdas la costumbre no cuidado vaya corte tiene venga va esperamos uff madre mía cuidado 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 como pega Lewy me lo apunto me lo apunto porque pega fuerte uff vamos como se quitó ese golpe qué bonito uff ese volado qué bonito uff qué buena vamos para ahí me apresuré madre mía como aguanta Lewy bien uy qué buena lo tenemos vale no me quería cansar no me quería cansar venga va ground pound vamos a ganarle ahí eso vale vale lo levantamos me levanté así que sin querer casi bien abajo vale cuidado con la pierna bien abajo eso madre mía vaya corte tiene me rompió el bloqueo con esa patada madre mía me gusta mucho que se nota el peligro del peso pesado lo tenemos ahora sí ahora sí vale no nos da tiempo no nos da tiempo vamos al tercer round qué bonito qué guapo de verdad me estoy quedando bobado con la I uy qué bonita esa mano con esa esquiva va fuerte va fuerte cuidado cuidado vale bien tocado qué corte tiene está sangrando mucho lo tenemos yo creo que está muy tocado qué locura vale bien el jab vaya no levanta 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 no 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 qué pena pero le voy a muy fuerte cómo aguantó todos esos golpes qué pasada también os digo que quizás es un poco imprudente no haber parado la pelea o sea tenía una brecha pero qué locura de verdad me he sorprendido mucho o sea la IA es brutal y es tan difícil o sea no me quiero ni imaginar cómo será en modo legendario pero bueno creo que para ser mi primer día en este juego llevar muy pocas horas yo creo que lo que hemos aprendido de la UFS al Dispute 3 algo se nos queda pero este otro juego muy diferente y obviamente tenemos que adaptarnos pero sinceramente brutal me gusta mucho este juego creo que la parte online es lo que más me va a costar porque la gente juega diferente a como juego yo por ejemplo con la IA en la online es mucho más rápido pero bueno creo que tendremos que acostumbrarnos y mejorar mejorar va a ser un reto yo creo que va a ser el mayor reto del canal ya que vengo del voceo el voceo es lo mío y obviamente seguirá siendo casi lo más principal de este canal lo digo para los más fans del voceo que no se asusten que no es que me vaya yo a pasar lo que sea sino que bueno cuanto más variedad tengamos en el canal pues mejor pero bueno gente espero que os haya gustado hemos perdido los dos combates que hemos hecho pero la verdad que creo que han sido combates muy buenos bastante sorprendido estoy me ha gustado bastante suscríbanse en los que no están dejen sus likes un comentario y también tienen los miembros del canal vale si quieren unirse pues ahí tienen los miembros habilitados vale muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo vale chao chau 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 chau